La Secretaría de Extinción de Dominio recibió un importante desembolso económico que proviene de todos aquellos decomisos que se le han hecho últimamente a los grupos del crimen organizado. Dinero que en algún momento fue utilizado por el crimen organizado para cometer ilícitos hoy es usado para mejorar la seguridad y justicia en el país. El Ministerio Público hizo entrega a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes de Extinción de Dominio seis millones de quetzales incautados en el Aeropuerto Internacional Aurora. Consideramos que es un día histórico. El día de hoy se realiza la primera entrega de dinero que son producto de las dos primeras sentencias que se han dictado con base a la ley de extinción de dominio. El secretario a cargo de la Administración de Bienes de Extinción de Dominio explicó la forma en la que serán administrados los recursos. Al organismo judicial le corresponde un 25%, Ministerio Público 20%, Ministerio de Gobernación 18%, Secretaría Nacional de Administración de Bienes 15%, Procuraduría General de la Nación 2% y el restante 20% puede ser utilizado en cualquiera de las instituciones mencionadas de acuerdo a las necesidades y proyectos. En el caso del Ministerio Público, pues para protección de testigos, para métodos especiales, etc. Para la Policía Nacional, pues para investigadores especializados en materia de extinción, para su apoyo, etc. En el caso del gobierno judicial, pues también podría ser utilizado este dinero para protección de jueces. El vicepresidente de la República aplaudió la primera entrega de fondos a la Secretaría de Extinción de Dominio. En ese sentido, dijo que Guatemala está dando pasos agigantados para combatir el crimen organizado. Creo que para Guatemala es un paso gigantesco en la justicia y en el control del crimen organizado del narcotráfico. Uno de los pasos que deberían y tenían que hacerse para controlar el narcotráfico del crimen organizado y toda la corrupción que hay en el sistema del mundo entero, Guatemala hoy cuenta con una decisión de dominio y ya se hizo el primer paso efectivo. Actualmente, el Ministerio Público busca que alrededor de 100 millones de quetzales sean declarados en extinción de dominio y pasen a formar parte de los recursos del Estado para combatir a los grupos a quienes se les incautó el dinero. Adicional a ello, en la lista también figuran vehículos y fincas. Con imágenes de Danilo Peñate, reporte para Noticiete, Silvia Martínez.